Soy Rocío Alba y soy cantante de canciones españolas y entonces en cuanto lo vi dije yo le tengo que cantar una canción al oído en cuanto pueda. Ah, a ver Rocío, tú te atreves, tiene que ser un gorgorito de 20 segundos, tú te atreves a lanzarlo. Claro. Venga, de una estrofilla de algo. Bueno, pues te digo así una amiguita de Verdía a lo malagueña, yo soy de Málaga. Vienes de Málaga, venga, una amiguita de Verdía, venga. Vale, esto se lo dedico especialmente para William y para ti. Venga. ¿Me puedo poner de pie? Bueno, venga. Gracias. ¿Y nosotros cómo tenemos que ponernos? Con mucha atención. Ah, bien. Eres la sal de mi tierra, de mí vía la razón. Eres la sal de mi tierra, por ser mi norte y mi guía. Te llevo en el corazón, William, de la alma mía. Pero en fin, bueno, ya veremos qué pasa. En cualquier caso, estoy bien rodeado. Menos mal que no ha disparado.